Entramos al caso de Seferina Quispe. El año pasado, más o menos por estas fechas, Bolivia estaba sumamente sorprendida porque ya se habían hecho públicos los casos de Richard Choque, de Rubén Centellas, que habían sido criminales tan crueles, pero que aún así, teniendo una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, se encontraban de lo más felices, paseando por las calles de las ciudades troncales de toda Bolivia. Y algunos delinquiendo también, ¿no? También. Era el colmo. Esto llevó no solamente a las familias de las víctimas, sino a una sociedad en su conjunto, a decirle a la justicia que se pusiera de una vez dura, ya que abogados, fiscales y jueces habían demostrado una vez más que no tenían la humanidad suficiente para afrontar este tipo de delitos, ya que eran capaces de canjear penas, de hecho la máxima pena de nuestro sistema jurídico, a cambio de una botella de whisky y 3.500 dólares. Eso es lo que vale para un juez la coima de la vida de una persona. Exactamente. Y no solo la vida, sino la forma en la que le quitan la vida, ¿no? Exactamente. El gobierno dijo, vamos a armar una comisión que revise todos los casos de feminicidio. Se armó esta comisión e increíblemente, mientras más carpetas revisaban, más criminales se hallaban fuera en las calles de Bolivia. Pero revisando estas carpetas, una se coló. La carpeta tenía como etiqueta, resolución 058, quebrado 2003, caso Seferina Quispe, por el infanticidio de sus dos hijos. Si bien esta carpeta no era de un feminicidio como tal, estamos hablando de un infanticidio, un crimen de igual bajeza que merecía ser investigado. Un doble crimen. Exactamente. Es ahí cuando la gente empezó a rememorar quién fue en su momento Seferina Quispe y cuál era el caso de los niños Joaquín y Vanessa de 10 y 8 años respectivamente. Nos trasladamos hasta la zona hermosa de Karanavi, una zona que en los años 2000, 2001, 2002, solía teñirse de sangre por los múltiples accidentes que ocurrían en estas zonas. En la carretera. Hablemos del mes de septiembre del año 2002. Iniciaba este mes y el 3 de septiembre se dio un trágico accidente en la ruta Karanavi-La Paz. Un bus de Transbolivia había partido en la madrugada desde Palos Blancos y estaba llegando a Karanavi a las 5 y media. Lastimosamente, el chofer de este bus estaba sumamente cansado. En medio camino se le había pinchado una llanta. Ahí los pasajeros se dieron cuenta que el chofer estaba solo. Y la ley dicta que es de manera urgente, obligatoria, que tenga un relevo. El chofer estaba completamente solo. Cansado, con todo este tipo de fallas mecánicas, a eso de las 5 y media bastó un par de segundos en el que él se quedó un poco dormido para que un bus con 51 personas se hundiera en un barranco de 200 metros de profundidad. En este accidente fallecieron 31 personas, entre ellas el chofer, y las demás fueron trasladadas a diferentes recintos hospitalarios con consecuencias que les durarían toda una vida. En ese tiempo, todos nosotros pensábamos que este sector, que esta ruta de Karanavi-La Paz iba a ser el único accidente que se iba a reportar de esto. Ya eran muchas vidas perdidas. Sin embargo, estábamos a 5 días de enterarnos de un caso sumamente triste. El 8 de septiembre, en el puente Cajones, un chofer estaba haciendo una ruta, venía hacia la ciudad de La Paz y pudo ver en el puente un cuerpo. Él dijo, aquí hay algo raro, la intuición le dijo que se bajara del auto para ver si esto era real o tal vez era el producto de su imaginación. Él se bajó y se acercó a ver el cuerpo y vio que era el cuerpo de una niña. Y muy cerca al cuerpo de esta niña había un cuchillo. Muchas personas empezaron a acercarse a este sector y empezó a generarse el rumor. Muchas personas creían que era una niña que había sido vejada y que la habían asesinado y la habían dejado en este lugar. Mujeres empezaron a llorar por el cuadro tan trágico que estaban encontrando en ese momento. Otras personas empezaron a rumorear que era un ajuste de cuentas, que tal vez habían traído a esta niña del oriente y la habían dejado ahí. No, pero bueno, sea como sea, las personas se organizaron para poder sacar el cuerpo de esta niña. Una vez que lo sacaron, vieron que la niña tenía múltiples golpes en su cabecita. Y lo más triste es que ella presentaba un corte en la garganta de unos ocho centímetros. Las mujeres vieron esto y realmente lloraron. Ya no solamente ella, sino también todos los hombres que se encontraban en este sector. Uno de ellos dijo, empecemos a buscar en el área porque pueden haber más cuerpos, más muertes. Veamos qué es lo que sucede acá. Buscaron en una media hora, recorrieron más o menos unos 10 o 15 metros, y un poco más profundo, encontraron el cuerpo de un niño. Se organizaron con sogas, con todo lo que ellos pudieron tener a mano. Se metieron, rescataron el cuerpo, lo sacaron y vieron que en el cuerpo del niño tenía múltiples puñaladas en la espalda y que al igual que el cuerpo de la niña, tenía un corte en el cuello. Inmediatamente agarraron los cuerpos, los llevaron a la comunidad más cercana y reportaron de este crimen a las autoridades pertinentes. Las autoridades dieron el aviso a la policía y no se sabía la identidad de estos niños, no sabía nadie cómo habían llegado acá, no se sabía absolutamente nada. Es por eso que la policía toma fotografías de los menores y se los manda a los medios de comunicación para que las hicieran públicas. Como las fotografías se movieron en todo lugar, una persona las vio en la televisión y las reconoció. Esta persona, varón, agarra el teléfono y llama a su hermana y le dice, Seferina, tú has sido la que los ha matado. Y Seferina les dice, sí. Cuelga y el hermano, en lugar de denunciar ese mismo momento, prefiere mantener silencio. Seferina Quispe en aquel momento tenía 26 años. Ella era de Karanavi. Ella, en Karanavi, había tenido una vida un tanto complicada. Ella se había quedado huérfana de padre, por lo tanto, esto la obligó a trabajar desde muy joven, como mesera, bueno, trabajos eventuales. Se embarazó muy joven, ¿no? A los 16 años, se embarazó por primera vez, tuvo a Joaquín y dos años más tarde, tuvo a Vanessa. Según lo que comentan sus familiares, ambos niños eran de padres diferentes. Esto ya hacía que Seferina buscara, pues, más recursos económicos. Es así que decide emigrar a la ciudad de La Paz, dejando a Joaquín en Karanavi y también a Vanessa. Joaquín estaba al cuidado de su madre, de su abuelita, y Vanessa estaba al cuidado de la madre del padre. Seferina logra encontrar un trabajo de empleada doméstica. Por azares del destino, ella logra tener ya un recurso, pues, ahorrando y ese tipo de cosas, y se pimponeaba, ¿no? Entre La Paz, Karanavi, porque siempre iba a visitar a sus hijos. Dejaba también dinero para que las respectivas abuelitas pudieran mantener a sus hijos. Seferina era conocida en la población de Karanavi, ya que ella logró participar durante dos años en la entrada del pueblo. Ella llegó a bailar morenada. Es así que mucha gente sabía quién era Seferina. Pero bueno, por cosas de la vida, Joaquín empieza a tener muchos problemas. Y es que en Karanavi habían empezado a aparecer los tilines. Tal parece que Joaquín empezó a desarrollar como que... Un vicio. Un vicio con esto de los tilines. Empezó a dar muchos problemas. Y Seferina toma la decisión de traerse a sus hijos con ella a la Ciudad de La Paz. Ella alquila una habitación en la zona 16 de Julio y básicamente deja a los niños ahí de lunes a viernes y ella está con ellos los fines de semana. Un año y un poco más antes, Seferina se había conocido con Juan Carlos, su pareja. Juan Carlos trabajaba en la cooperativa de teléfonos de La Paz. Era mensajero. Seferina tenía el trabajo de empleada doméstica. Y bueno, comenzaron una relación. Seferina sentía que sus hijos eran un ancla, que eran un estorbo para que ella pudiera continuar con su vida. El 24 de agosto de ese año, Juan Carlos y Seferina se encontraban juntos en un hotel en la zona de Villa Fátima. Tal parece que Juan Carlos jugaba con las psiquis de Seferina. Ese día tuvieron una conversación más o menos así. Juan Carlos le dijo, ¿Sabes qué? Yo te pediría que nos casemos. Yo me casaría contigo, pero si no tuvieras hijos. Esa fue la primera charla enferma que ambos tuvieron discutiendo esa posibilidad. Seferina, obviamente, con la ilusión enfermiza de querer comenzar una vida desde cero. Semanas más tarde, muy cerca al mercado Yungas, tendrían la misma conversación. Los hijos de Seferina eran dos niños muy traviesos. Ese fin de semana, Seferina fue al cuarto que alquilaba la zona 16 de julio y la hija de la dueña de casa le dijo, ¡Ay, tus hijos esta semana han derramado medio quintal de harina! ¡Mirá, me han roto los vidrios! Y de la vecina que tenemos, se lo han arruinado su estéreo. Seferina toda iracunda, porque no solamente sentía que sus hijos eran un estorbo. No solamente sentía que ella no tenía los recursos económicos suficientes como para poderlos mantener, sino que de paso le daban problemas. Ese día, ambos niños, Joaquín y Vanessa, recibieron una tremenda golpiza de parte de su madre. El 7 de septiembre, Seferina les dice a Joaquín y a Vanessa que se alisten, ya que todos juntos irían a Karanavi. Y así fue. Ese día, ellos agarran Transtotaí y se van rumbo hacia Karanavi. Paran en la primera tranca y desde la ventanilla, Seferina compra un plato de plato paseño. El viaje se va desarrollando con total normalidad. Llega un punto en el que este bus sufre un desperfecto técnico y los pasajeros tienen que bajarse para hacer el transbordo a otra movilidad, a otro bus. En este bus, Seferina se acerca al chofer y pide que la deje muy cerca del río Cajones. El chofer acepta, llegan hasta este punto, Seferina se baja junto a sus dos hijos y es acá cuando empieza el terror. Seferina baja y los dirige hacia unas pequeñas piedras que iban a utilizar como asientos para poder comer. Estas piedras se encontraban cerca de la curvita que ella da al puente Cajones. Ella sienta a su hijo, a Joaquín, a su mano derecha y sienta a Vanessa a su mano izquierda. Ella se sienta al medio de los dos. Saca de la mochila la comida y empieza a repartir los alimentos. Una vez que terminan de comer, Joaquín, en este acto tan natural de buscar siempre apoyo en tu madre cuando estás cansado, va y se recuesta sobre su hombro. Rápidamente, Seferina saca un cuchillo de sierrita debajo de su ropa y procede a degollarlo. El niño empieza a convulsionar, empieza a ahogarse y Seferina empieza a apuñalar el cuerpo de su hijo que finalmente termina botado en plena ruta. Se da la vuelta y encuentra a Vanessa, su hija de ocho años, que la mira horrorizada por lo que estaba sucediendo. La persona que debía protegerla se había transformado de manera repentina en una amenaza para ella. La mira y le dice, mamita, a mí no me mates, yo soy tu compañerita. Seferina la agarra, la degolla, agarra el cuerpo de sus hijos, trata de botarlos en el puente Cajones, con un plan en su cabeza, queriendo que el caudal del río se lleve los cuerpos de sus hijos. Ella no sabía que en esa temporada del año la corriente del río Coroico no iba a funcionar como ella quería. Los cuerpos de los niños se iban a quedar en ese lugar. Si bien Joaquín ya estaba muerto, Vanessa aún se encontraba consciente. Al momento en el que Seferina logra arrojar el cuerpo de su hija, su cabecita logra impactar con las piedras y es ahí cuando ella muere. Seferina agarra a sus hijos, agarra el cuchillo, y ella misma se hace un corte en la palma de su mano y une la sangre de sus hijos con la sangre de ella. Posteriormente, agarra todo lo que ella había dejado en el lugar, la ropa de sus hijos llena de sangre, las guarda en su mochila, y estas prendas serían puestas como pruebas al momento del juicio. Ella huye de la escena del crimen, se sube a un camión que trasladaba maderas, se va a una población cercana y posteriormente llega a la ciudad de La Paz. Iba a ser el crimen perfecto, nadie iba a reclamar por la desaparición de esos dos niños. No, absolutamente nadie. A Dios gracias, este chofer llegó a encontrar el cuerpo de Vanessa y las fotografías fueron a parar a los medios de comunicación. Se realizaron las investigaciones correspondientes y Seferina, que trabajaba como empleada doméstica, fue capturada a los días en la ciudad de Quillacoyo. La persona que la tenía como trabajadora del hogar, la había pedido a ella que la acompañara hasta Cochabamba para hacer la limpieza de una casa que tenía ahí. Tan pronto la policía logra capturarla en un operativo sorpresa, Seferina dice, sí, yo solita los he matado porque consideraba que mis hijos eran un estorbo en mi vida. Se somete a un proceso abreviado y en cuatro meses el juez le daba la condena. Treinta años sin derecho a indulto, ya que se había hecho ya también la reconstrucción de los hechos. ¿Cómo se da con ella? ¿Quién delata el crimen? Las investigaciones de la policía llegan a una base de datos, logran identificar a los niños y obviamente a su madre. Es así que hacen la reconstrucción de los hechos. Los fiscales, el juez, hacen el mismo recorrido. En este sentido, Seferina, en una primera instancia, culpa a su pareja. En un primer relato que ella dio, dice que Juan Carlos estaba en ese lugar en el cual ella los había degollado. Luego se contradice. Luego dice que Juan Carlos la esperaba en Caranavi. Y empieza una serie de contradicciones. Juan Carlos, su pareja, en la reconstrucción de los hechos, le gritaba, le decía, Seferina, por el amor de Dios, di la verdad. Y es que la familia de Juan Carlos dijo que él se encontraba en la ciudad de La Paz ese día, ayudando a movilizarse a su padre, que era presa de un cáncer terminal. Finalmente, en la reconstrucción de los hechos, el juez pregunta a muchas personas y ninguna de ellas dijo que Juan Carlos acompañaba ese día a Seferina, por lo que en el proceso, Juan Carlos, pues, queda totalmente apartado. Ese día, en la región de Caranavi, las personas se dieron cuenta que Seferina estaba en el lugar haciendo la reconstrucción de los hechos. Básicamente, el auto de la fiscalía tiene que salir huyendo, ya que una turba quería justiciarla, quería matarla. El crimen fue realmente atroz. En el proceso abreviado, cuando dictan la sentencia, el juez da a conocer que no solamente todas las pruebas la incriminaban, sino también que ella había dicho que todo esto lo había realizado con alevosía de forma planificada. Treinta años sin derecho a indulto. ¿Cuál es la sorpresa? Hace un año atrás, básicamente, el ministro de gobierno daba a conocer en una conferencia de prensa que, en un modus operandi similar al que utilizaron jueces en el caso de Richard Choque, a esta mujer le habían dado también la libertad, ¿no?, para que ella pudiera cumplir su condena en domicilio. Ese día, hace un año atrás, más o menos, el ministro de gobierno daba a conocer que la policía la recapturaba y que tendría que cumplir sus 30 años hasta el 2033 en la cárcel de Miraflores. Aquí hay un dato sumamente interesante y es que el 2015 se realizó una monografía en la Universidad Mayor de San Andrés que investigaba distintos casos. Uno de los tantos casos era este. Y la persona que realiza esta monografía en un pie de nota dice, no pude saber la situación actual de Seferina Quispe en el penal de Miraflores. Eso quiere decir que ese 2015 ya no estaba ahí. ¿Te das cuenta? Pero bueno, acá se acabaría el caso. Todos quisiéramos pensar que Seferina se encuentra cumpliendo su condena y que no va a salir de la cárcel nuevamente. Sin embargo, en las últimas horas la red Bolivisión sacó una investigación en la que un juez está aprovechando estas vacaciones judiciales para darle la libertad condicional por única vez a Seferina. No, esto ya es el colmo. O sea, ya... En caso de que esta denuncia de la red Bolivisión llegue a confirmarse, pues el sistema judicial tendrá que dar una justificación a toda la sociedad. La resolución que muestra Bolivisión dice de manera literal se concede, es decir, que ella tal vez... Ya está fuera. Ya está fuera. Ese fue el caso de Seferina Quispe. Bueno, saquen las conclusiones. Nosotros creo que hemos dejado claras las nuestras y ustedes saben la historia. Para más contenido síganos en Facebook y YouTube como QD Show Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show barra baja TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!